Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por querer te llamo vive Y el que te espera y el que te sueña Y el que quisiera ser el dueño de tu amor Yo soy aquel que por tener te da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Y el que te espera y el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para adorarte Y yo soy aquí, aquí para decirte Que como yo también te amo Yo soy aquel que por tener te da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Y el que te espera y el que te espera Y el que te espera y el que te sueña Yo soy aquí, aquí para adorarte Y yo soy aquí, aquí para decirte Amor, amor, amor Amor, amor 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 Amor